Si quieres casarte con panadero no puede ser, el panadero sabe tener, vamos a hacer que vamos a su madre. Con comerciante quieres casarte, con comerciante no puede ser, el comerciante sabe tener, vente que vente a su madre. Con mariachi quieres casarte, con mariachi no puede ser, porque mariachi sabe tener, salga la buena a su madre. Gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Quedame con sus tracos, de ella mano, me está tomando aquí. ¡Vamos! 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 Esas tiras contrastando la vuelta y pares ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 En casa de la Cristina y también donde va Dios En Cajema, Rafaela, Mamelena y la Asunciona En devolver a mi tierra en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos para seguir la carana En devolver a mi tierra en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos para seguir la carana En devolver a mi tierra en busca de mi gallana Recordando viejos tiempos para seguir la carana Te ha devolvido a mi tierra, en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos hasta la fuerza paisada. ¡Gracias! 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 Y visitando ya tu amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor me olvidaré